Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Estrada, director de marketing de Libelium y estoy aquí para hablaros del IoT aplicado al mundo del retail o del comercio minorista. Empezamos. En primer lugar, es importante entender qué es el IoT o Internet de las cosas. El IoT se refiere a la interconexión de dispositivos electrónicos mediante Internet, permitiéndoles comunicarse y compartir información entre sí sin la necesidad de la intervención humana. En términos más simples, el IoT se trata de conectar objetos cotidianos a la red de Internet para mejorar su funcionalidad y crear nuevos servicios. Por ejemplo, un termostato inteligente puede ajustar automáticamente la temperatura de tu habitación según las preferencias que tengas de temperatura. O un automóvil equipado con IoT puede enviar informes de diagnóstico a un taller de reparación antes de que el conductor se dé cuenta incluso de que hay un problema. En el contexto del retail, el IoT puede ayudar a los minoristas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa a través de la conexión de productos, inventarios o stocks, compradores y empleados, el staff de la tienda. Vamos a ver ahora ejemplos de cómo se usa el IoT en la industria minorista. Existen muchas formas en que el comercio minorista o lo que comúnmente llamamos retail están utilizando el IoT para mejorar sus operaciones y la experiencia del cliente. Veremos a continuación algunos ejemplos concretos, pero es importante destacar que según Transforma Insights, una de las consultoras más importantes a nivel mundial en temas tecnológicos, el retail es el segmento o industria de mayor peso en el uso de dispositivos IoT conectados, con un 7,5% en 2023 y con un crecimiento que se espera de doble dígito hasta 2032. Vamos ahora con esos ejemplos que os comentaba. En primer lugar, los sensores de movimiento y las cámaras de seguridad equipadas con IoT pueden proporcionar a los minoristas, al comercio minorista, información en tiempo real sobre cómo los clientes interactúan con los productos en las tiendas físicas. Esto puede ayudar a los minoristas a comprender mejor el comportamiento de compra de los clientes y a optimizar así la disposición de los productos en la tienda, lo que en retail se llama el layout de la tienda. En segundo lugar tendríamos las etiquetas RFID o etiquetas de radiofrecuencia que pueden ser utilizadas para rastrear la ubicación y los movimientos de los productos en la cadena de suministro y en la propia tienda. Esto puede ayudar al retail a gestionar mejor los inventarios, a reducir el tiempo de espera en la caja registradora y por supuesto a prevenir los robos. En tercer lugar tendríamos los beacons Bluetooth que pueden enviar mensajes personalizados a los dispositivos móviles de los clientes cuando entran en la tienda informándoles sobre las ofertas y promociones relevantes. Esto puede mejorar la experiencia del cliente, aumentar el tiempo medio de permanencia en tienda y aumentar por tanto las ventas. En cuarto lugar tendremos los dispositivos wearables como relojes y gafas inteligentes que pueden ayudar a los empleados de la tienda a acceder a información crítica en tiempo real como los niveles de inventario y las preferencias del cliente que es quizá el punto más importante. Esto puede mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta a ese cliente. En quinto lugar tendríamos la monitorización de la temperatura y de la humedad en los refrigeradores y congeladores en la industria del retail de alimentación con IOT que puede ayudar a los minoristas a mantener la frescura de los productos y prevenir el desperdicio de alimentos por estar en mal estado. En general el IOT está permitiendo a los minoristas al retail en general recopilar y analizar una gran cantidad de datos para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Estos son sólo algunos de los ejemplos de cómo el IOT está siendo utilizado en el retail y es probable que veamos muchas más aplicaciones emocionantes en el futuro cercano. Además de los ejemplos específicos mencionados anteriormente hay una serie de beneficios generales que el uso del IOT puede aportar a los minoristas. En primer lugar mejorar la experiencia del cliente ya hemos mencionado antes que es quizá el punto fundamental y el IOT permite a los minoristas ofrecer experiencias de compra absolutamente personalizadas y mucho más atractivas a los clientes. Los datos recopilados por sensores y dispositivos pueden ayudar a los minoristas a comprender mejor qué necesidades y qué preferencias tienen sus clientes lo que puede llevar en primer lugar para una mejor selección de productos y en segundo lugar a un servicio mucho más eficiente. Además hay una reducción de costes operativos ya que el IOT puede ayudar a los minoristas a reducir los costes de las operaciones en general al mejorar la eficiencia en toda la cadena de suministro y sobre todo en la gestión de los inventarios. Algunas aplicaciones de IOT como la monitorización de temperatura que hemos mencionado antes y la gestión de energía pueden reducir el consumo de energía y la pérdida de productos lo que puede traducirse en ahorros significativos en los costes operativos para los minoristas. Uno de los terceros beneficios generales es la optimización de la gestión del inventario ya que la monitorización en tiempo real de los niveles de inventario de tu tienda puede ayudar a los minoristas a optimizar la gestión del inventario y a reducir el tiempo de espera en la caja. En ese sentido el uso de sensores y etiquetas RFID también puede ayudar a prevenir el robo de productos y reducir el riesgo de pérdida de inventario. Llegamos a uno de los beneficios fundamentales y es la personalización de las ofertas y las promociones. La recopilación de datos del cliente por medio de sensores y dispositivos IOT puede ayudar a los minoristas a ofrecer esas ofertas, esas promociones personalizadas y específicas para cada uno de los clientes, para cada uno, no en general. Esto puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar las ventas. También otro de los beneficios es el uso del análisis de datos para mejorar la toma de decisiones internas del retail. El IOT puede proporcionar a los minoristas una gran cantidad de datos que pueden ser analizados para identificar patrones y tendencias en el comportamiento de nuestros clientes y en las operaciones de la tienda. El uso de este análisis de datos puede ayudar a los minoristas a tomar decisiones más informadas, lo que en Livellium llamamos datocracia y a mejorar la eficiencia operativa. En resumen, el uso del IOT en el retail puede aportar una serie de beneficios fundamentales muy importantes incluyendo una mejora en la experiencia del cliente, una reducción de los costes operativos, una optimización de la gestión del inventario, una personalización de ofertas y promociones y finalmente el uso de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones. Los minoristas que adopten el IOT, el Internet of Things, pueden estar en una posición ventajosa para competir en un mercado cada vez más desafiante y en constante evolución. Mejorar la experiencia del cliente es uno de los principales beneficios del IOT en el retail. Los minoristas pueden utilizar el IOT para recopilar información, como decíamos antes, sobre los patrones de compra, cuándo, dónde compran, cómo compran, a qué precios, en qué momentos del día, las preferencias de los clientes y el comportamiento en la tienda, es decir, por dónde se mueven, cuáles son las zonas frías, las zonas calientes, lo que nos permite en global mejorar la experiencia del cliente y ofrecer un servicio mucho más eficiente. Aquí hay algunas formas en que el IOT puede mejorar esa experiencia del cliente. En primer lugar, la personalización de la experiencia. El IOT permite a los minoristas ofrecer una experiencia absolutamente personalizada. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar sensores y beacons para enviar mensajes push, mensajes personalizados, a los dispositivos móviles de los clientes, informándoles sobre las promociones y ofertas especiales relevantes para ellos. En segundo lugar, podemos conseguir un aumento de la eficiencia, ya que los minoristas pueden utilizar el IOT para mejorar la eficiencia de todos los procesos y reducir los tiempos de espera. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar sensores para monitorizar el flujo del tráfico en la tienda y ajustar la disposición de los productos para reducir la congestión en determinados momentos del día, aumentar el staff en tienda y, en general, mejorar la eficiencia en el servicio al cliente. También hay soluciones para mejorar la seguridad, ya que el IOT también puede mejorar la seguridad en la tienda, proporcionando a los minoristas una mayor visibilidad de las zonas de alta actividad y permitiéndoles tomar medidas para prevenir robos o hurtos y otros incidentes. Otro de los beneficios es la creación de experiencias de compra más atractivas. El IOT puede ser utilizado para crear experiencias de compra mucho más atractivas. Por ejemplo, los minoristas pueden utilizar dispositivos de realidad aumentada para permitir a los clientes visualizar cómo se verán los productos en su hogar antes de realizar una compra. Esto quizá es mucho más importante en un retail de productos grandes como muebles o como vehículos. En un mundo omnicanal en el que nuestros clientes acceden a una experiencia de compra y a un contacto con las marcas a través de múltiples canales simultáneamente, es necesario que la tecnología ayude a eficientar todo este proceso y que el cliente tenga la clara sensación de que todos nuestros puntos de contacto son uno solo. En general, el uso del IOT puede ayudar a los minoristas a mejorar la experiencia del cliente como habéis visto en estos ejemplos, ofreciendo una experiencia más personalizada, aumentando la eficiencia y la seguridad y creando en definitiva experiencias de compra mucho más atractivas. Estos beneficios pueden ser cruciales para los minoristas que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo y satisfacer las necesidades de los consumidores en constante evolución. Sobre todo para aquellos minoristas pequeños, pequeñas tiendas de barrio, este consejo, el uso de la tecnología IOT, es fundamental para diferenciarse. Además de mejorar la experiencia del cliente como acabamos de ver, el IOT también puede ayudar a los minoristas a reducir los costes operativos, es decir, a trabajar de puertas hacia adentro en su cuenta de resultados. Algunas de las formas en que el IOT puede ayudar a reducir los costes son las siguientes. En primer lugar, la reducción de pérdidas y de desperdicio, ya que el IOT puede ser utilizado para monitorizar, por ejemplo, lo hemos dicho varias veces, la temperatura en los congeladores, lo que ayuda a prevenir la pérdida de productos y a reducir el desperdicio de alimentos. Además, los sensores y sobre todo las etiquetas RFID de bajo coste pueden ayudar a prevenir el robo de productos y reducir la pérdida de inventario en todo el proceso de la cadena de suministro. Además, podemos mejorar la eficiencia energética, ya que los minoristas pueden utilizar el IOT para controlar el uso de energía en las tiendas y reducir los costes energéticos. Por ejemplo, imagina que tienes una tienda en un centro comercial abierto, como el de Diagonal Mar en Barcelona o como el de Puerto Venecia en Zaragoza, donde la intensidad de la luz natural varía enormemente en función de la meteorología. Los sensores pueden ajustar la iluminación de tu tienda, la iluminación artificial, en función del nivel de luz natural que entra en la tienda en ese momento, reduciendo la cantidad de energía utilizada. Mejora de la gestión de la cadena de suministro es otro de los beneficios. El IOT puede ayudar a los minoristas a mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, lo que puede llevar a una reducción de esos costes operativos que estamos buscando reducir. Por ejemplo, los sensores pueden monitorizar la ubicación exacta de los productos en toda la cadena de suministro, lo que permite una gestión mucho más eficiente del inventario y una reducción del tiempo de espera en caja. Si sabemos, por ejemplo, que unos pantalones vaqueros de la talla que pide nuestra clienta se encuentran en los probadores, evitaremos pérdidas de tiempo de nuestro personal, eficientando el uso de su tiempo. En resumen, el IOT puede ser utilizado por los minoristas para reducir los costes operativos y mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro y en la tienda de una manera global. Los minoristas que adopten el IOT pueden ahorrar esos costes y mejorar su capacidad para competir en un mercado minorista que ya hemos dicho que es sumamente desafiante y cada vez más.